Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy tengo para ustedes muestra de discos que han llegado. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, esta sección se ha convertido en una especie de análisis de formatos musicales principalmente. Sí se llama en vinil, sí, la mayor parte del contenido que se muestra aquí y que se va a mostrar, digamos el 80% es vinil porque es el formato que me vuelve loco, pero ha pasado algo muy curioso con toda la revolución musical de formatos. Vaya, llevamos prácticamente 20 años ya con el streaming, los formatos MP3. El streaming como tal llevará 10 años, pero el MP3 ya en forma, ya tiene más, ya tiene casi 20 años. El vinil para algunos es nuevo, para otros como no les tocó, empiezan a hablar de la moda que ha regresado, etc. Pero ahorita es cuando es muy interesante hablar de los formatos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, podrán notar que buena parte del... no es escenografía, realmente este es mi estudio, mi sala de escucha. Y bueno, aquí tengo mi mezcladora, que esto es de cuando yo mezclaba. Es una forma de tener todos los equipos conectados, ¿no? Este, aquí tengo mi 8 tracks, mi DCC, mi mini disc, mi ICD, el DAT y aquí tengo equipos de repuesto, ¿no? Mi tonamesa, obviamente, la grabadora de carrete. Y bueno, pues teniendo todos estos formatos, pues aquí hay cassettes, hay DATs, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, pues me he dado un poco la tarea como de coleccionar formatos musicales. Entonces, pues, por fin llegaron paquetes que tenía, este, que había pedido. Más bien, ya habían llegado desde hace un rato, pero, pues pasa que o estamos en una expo, o estamos en este, en, en este, en otros lados, o mil y un cosas, ¿no? Entonces, de repente los paquetes se van acumulando y, pues es común, de repente me dicen, oye, ya quita tus cosas, ¿no? Y entonces hay, hay bastantes, este, bastantes cosas por ahí pendientes. Entonces, bueno, bien a bien, sé que, sé que he estado pidiendo, pero no sé bien a bien qué paquetes son estos. Entonces, pues vamos a darles apertura, quiero que me acompañen para ver qué ha llegado, porque, pues todas han sido oportunidades de eBay. Yo, finalmente, yo compro en, en, en ofertas cuando, este, cuando es posible tenerlo, o es un disco que busco y hay una oportunidad de dinero. Y el, y el precio es correcto, porque, pues nuevamente, ¿no? Cuando compras en divisas extranjeras, hay que tomar en cuenta el costo de, el gasto de envío, sobre todo, ¿no? Entonces, es lo que te cuesta el, el disco, o la grabación, o lo que sea, más el envío, ¿no? Y entonces, a veces, logras oportunidades como esta, que este, este fue un lote, y, pues llegan, luego los puedes combinar, ¿no? Entonces, vamos a pasar por este, vamos a pasar por este, ¿no? Entonces, tengo este que llegó, vamos a usar la herramienta unboxedora de juegos, juguetes y coleccionables. Y vamos a ver que llegó, porque no tengo mucha idea, bien a bien idea de qué está llegando. Entonces, ah, esta cosa está súper interesante. Y eso es algo que también me llamó mucho la atención de estos formatos. Pues, me voy a, me voy a concentrar en el minidisc y en el DCC, eh, en, en estos momentos, porque, eh, al, al, al ser formatos nuevos, que trataban de, de, de ganarse un espacio ante una industria discográfica que estaba, en esa época, controlada por el cassette principalmente, el, el audiocassette. El vinil ya venía un poco, eh, cediendo terreno en contra del disco compacto, y entonces llegaban nuevos formatos, ¿no? Minidisc y DCC, que llegaron, llegaron compitiendo al mismo tiempo. Entonces, tenían que presentar cosas innovadoras. Y, ahorita, estamos hablando de, noventa, casi treinta años después, no, veinticinco años, no, 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 no me quiero sentir viejo. Este, pero, bueno, ha pasado mucho tiempo. Y entonces, encontrar estos, estas, este, grabaciones siempre es muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, es un Minidisc Sampler, que, era justamente los, los discos que empezaban a, a, a promocionar para tener el formato. Entonces, estos son acoplados. Obviamente, el único estudio que le estaba metiendo fuerte al Minidisc, era CBS Columbia, porque era parte de Sony Music. Y, bueno, pues ya, ya la historia es por todos conocida, lo de, lo de Sony Music. Entonces, pues tenemos el Minidisc Sampler, que es negro, aquí trae el, el disco. Eh, este disco, lo, 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 es muy, muy interesante como el Minidisc venía rotulado, o sea, así con, con la serigrafía, el contenido. Y esto estaba pensado por si acaso perdías esto, se dañaba, tuvieras el disco y tuvieras aquí el, el tracklist, ¿no? Que eso era, era algo bien interesante, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es el Minidisc Sampler. Dice, acá atrás, Sampler Only, Not For Sale, 15 tracks del Minidisc Sampler. Y esto, a la luz de tantos años, pues muestra dos cosas. Uno, ¿qué grupos estaban de moda? ¿Qué grupos estaban promocionando? ¿Qué canciones estaban promocionando? Y, este, cuáles ahora son conocidas y cuáles ya no lo son. Eh, o cuáles simplemente no pasaron la, 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 la prueba del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir el, 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 el Sampler, a ver qué, qué trae. Vamos a mostrarlo aquí. Y, pues, es solamente un cartón. Ja, ja, ja. Es solamente un cartón. Este Sampler incluye la canción Human Touch, de Bruce Springsteen. Que esto fue cuando salió el disco Lucky Town o el Human Touch. Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo si el disco se llamaba Human Touch y uno de sus sencillos era Lucky Town. O el disco se llamaba Lucky Town y el, el, el sencillo era Human Touch. Pero, es mil novecientos noventa y uno, más o menos, cuando sale este disco. Noventa y dos, está aquí el copyright, bueno, por ahí estaba, ¿no? Trae a Bonnie Raitt con Lock of the Drop. Gary Moore con Cold Day in Hell. Gloria Estefan con Don't Wanna Lose You. Michael Bolton con Time, Love and Tenderness. Richard Mark, Marks con Take This Heart. Mariah Carey con Vision of Love. George Michael con Rhythm 90. Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth. Harry Connick Jr., It Had to Be You. Patricia Cass con Le Homme's Quapassant. Gypsy Kings con Báilame. Jesus Jones con Who Were Why. Simple Minds con Alive and Kicking. Y, por supuesto, Michael Jackson con Black or White. Esto está, aún así como, como los mixtapes que hacíamos antes. O bueno, las cassettes grabadas, que les llamábamos cassettes grabadas. Pero, pues bueno, el anglicismo es el mixtape que tú usabas para, para los viajes. Te armabas un cassette muy padre. Pues esto es un, 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 un compilatorio más o menos 1988, 92. Porque el, creo que el disco de Richard Marks es del 89. Me queda muy claro que Belinda Carlisle es del 88. Entonces, pues, se me antoja escucharlo esto en una buena tarde. Bueno, ese fue uno. Vamos a dejarle grande también. Entonces, tenemos otro que este, de veras, ya, ya tiré el sobre. Bueno, ese creo que había llegado del Reino Unido. Lo mismo que este. Este también llegó del Reino Unido. De, de Castlefields Shrewsbury. ¿Ok? Bueno, pues vamos a darle apertura también. Fíjate que esto es algo que también se ha perdido un poco, ¿no? Para todos los que coleccionan Filatelia, por ejemplo. Estos son los nuevos, este, los nuevos timbres postales. Ya es una impresión con un sello, este... Ay, se me olvidó cómo se llama esto. Es un sello, un sello QQR. Es QQR. Y, este, y bueno, sí trae una impresión de, 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 este, de la Reina. Pero, pues igual, ¿no? Está hecho como parte de la etiqueta. Ya no, ya no son esos timbres postales. Que todavía, todavía se siguen fabricando. Pero ya no tienen un uso postal. Ya es un uso, este, propiamente de coleccionismo, ¿no? Pero bueno. Antes era bonito encontrarte en los sobres estas cosas, ¿no? Y bueno, pues que llegó acá. Otro minidisc. Y, ah, este lo estaba buscando desde hace un rato. Esto fue una buena oferta. Porque, bueno, el formato en Estados Unidos no fue tan, tan, tan fuerte. Pero en Japón sí lo fue. Minidisc en Japón tuvo un, un nicho muy grande. Sobre todo porque Sony es una empresa japonesa. Y, eh, la practicidad, ¿no? Traer uno de estos es más cómodo que traer un CD. Entonces, de hecho hoy va a ser programa de puro, este, minidisc. Porque estos también son minidisc. Pero bueno. El, el, el hecho es que toda la discografía de Michael Jackson se puso en, a la venta en, 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 en minidisc. Los discos actualmente son muy caros. O sea, si lo encuentras en, eh, en, off the wall, thriller, bath. Pues, están rebasando los precios entre 100, 150, 200 dólares cada disco. Y mucho viene de Japón. Eh, y bueno, no sé siquiera los demás. Existe la, eh, el álbum History, eh, History, Past, Personal, Future, Book One. Que son dos discos y vienen en una cajita y trae un libro aparte. Eh, ese también se consiguió. Bueno, está disponible. Y está Invincible. Creo que es el último que se lanzó Invincible. Este, que realmente es el último disco de Michael Jackson que lanzó en vida. Este es el Blood on the Dance Floor, que es el History and the Mix. Trae todas las, el, el, el stick original que dice The Best Dance Album in History. Trece tracks, cinco canciones nuevas. Incluye la película Ghost. Aquí, cámara lo muestro. Vamos a mostrarlo aquí. Ahí está el, 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 el Blood on the Dance Floor, que este oficialmente, bueno, trae un poco de desgaste acá, pero aquí está el, el disco, esperemos. En general los mini-discs siempre están en buen estado, este, vamos a, a revisarlo. Se ve, se ve nuevo. Bueno, este así se ve un mini-disc. Es como un disco compacto. Vean, chiquito. Eh, habrá que ver si no, si no salta o algo. También puede pasar, también pueden fallar, pero en general no, no pasa nada, ¿no? Este, este disco, obviamente lo estuve, estoy generalmente buscando todas las, 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 ediciones posibles que pueda tener de Michael Jackson. Sí, soy muy fan. Y, eh, pues respondiendo a alguna pregunta que hicieron alguna vez en, 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 en alguna, en algunos comentarios de esta, de esta sección. Preguntaba si tengo discografías completas. La respuesta es sí. Tengo varias. Pero, eh, pues también aquí hay que ponerse como, como en el, en el plan de, bueno, a qué te refieres con completas, ¿no? O sea, por ejemplo, nada más por mencionar, ¿no? Tengo todo Stilidan, Depeche Mode, U2, Michael Jackson en vinil. Pero, eh, hay otros formatos, ¿no? O sea, por ejemplo, The Doors la tengo completa en, en este, en vinil, ¿no? Pero, también los tengo en CD algunos, ¿no? En Michael tengo CD, tengo 8 tracks, tengo cassettes de audio normal, tengo, estoy, estoy juntando los mini disc, y así, ¿no? Entonces, hablar de discografías completas, completas como tal en todos los formatos no tengo. Pero, si es en vinil, por ejemplo, sí, Tepeche Mode, digo, repito, U2, este, Michael Jackson, Stilidan, The Doors. Y, pues, muchas otras que por ahí, por ahí se van juntando, ¿no? Este, ahora, este es oficialmente mi segundo mini disc de Michael Jackson. Y esto se consiguió por menos de 80 dólares. Entonces, pues, fue una, una buena oferta. Se ganó en subasta, porque a veces los ponen en subasta. Y, pues, tuve la, la fortuna de que, era una subasta que terminaba como a las, este, vamos a poner, los voy a poner así, mira. Terminaba como eso de las 4 de la mañana, y yo estaba despierto, y fue de, y entonces nadie me ganó. Pero, estuvo fuerte. Bueno, aquí hay otra, este, también viene del Reino Unido esta, 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 esta colección. Y vamos a darle apertura al paquetote. Este tiene un ratote puesto ahí en la redacción. Pero, a ver, vamos a, ah, qué bonito, ¿no? Vamos a abrirlo. Habrá que diga, ah, porque ya destruye los, los empaques. Entonces, de una u otra forma es como, como cuando era Navidad, y puedes abrir tu regalo, ¿no? Entonces, finalmente, los sobres se van todos a la basura, y, pues, llegaron, llegó la caja, ¿no? Vamos a ver, qué, qué incluye en la, la, la caja, ¿no? Entonces, tenemos, pac, 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 pac. Bueno, lo empacaron bien, ¿eh? Debo, debo decirles que lo empacaron muy bien. Se protegió bastante, y eso siempre se agradecerá. Siempre se agradecerá que tengan, eh, el cuidado de, de empacar bien las cosas. Porque, pues, los coleccionistas lo apreciamos, ¿no? No, no, nadie quiere que lleguen los, los, eh, lo que uno compra o la mercancía dañada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrirlo, ahí, con calma, serenidad y paciencia, Solín, decían por ahí. Ok, tenemos, seis minidiscs más para la colección. Y, esto pudiera llegarse al, al punto de decir, pues, es ya casi de acumulador, porque nada más compré por comprar. Pero, no, el caso es que, el paquete venían seis, y había tres que sí me interesaban. Tal vez cuatro, entonces, es, creo que, sí, valía la pena, ¿no? Además, fue un paquete, ah, y no me acordaba de esto. Los discos están sellados, están cerrados, eh, por ejemplo, no, 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 entonces, están buenos. Este, por ejemplo, este, o sea, no, cuál, 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 acá, este, no se alcanza a ver mucho, pero, están sellados, tienen los, los empaque, los, los, este, foros originales, ¿no? Entonces, bueno, este es el disco de The Clash, que se llama, eh, Give Em Enough Rope, o darle suficiente cuerda este es el una restauración remasterizado en 1999 el arte es el original y pues bueno es The Clash este trae canciones como All the Young Punks, Safe European Home Julie's Been Working for the Drug Squad bueno este vamos a ponerlo aquí y bueno que más llegó vamos de menos a más llegó el Oasis el Standing on the Shoulder of Giants este disco ya fue como lanzado por Editorial Dependiente este ya no es Semi este es de Big Brothers Recording este curiosamente ya lo tenía yo en minidisc pero este me llegó como a ver si no está por ahí no, pero nada más me llegó me llegaron los papeles y el disco pero no me habían llegado bueno pues ya con la caja dije bueno pues ya uno más ¿no? a la colección también llega The Van Morrison Linda Gale Lewis You Win Again aquí está nuevo disco de Van Morrison bueno ¿cuál nuevo disco? bueno nuevo porque si está nuevo ¿no? pero este es un disco del año 2000 con... bueno Van Morrison es un músico muy prolífico muy longevo entonces aquí hay otro y ¿qué más? ¿qué más ha llegado? dirán cuáles de todos me interesaban mucho bueno el de The Clash está bueno por alguna razón me llamó la atención este disco este es el de Jerry Halliwell que es este el Psychophonic esto fue quizás el único disco que lanzó solista después de salir de las Spice Girls y este traía la canción Mi Chico Latino era la... Look At Me fue el primer sencillo que salió de este disco y también Mi Chico Latino pegó bastante después de esto creo que ya no hizo gran cosa o sea se quedó haciendo este juez en en programas de concurso o lo que sea pero este apareció y también venía dentro del lote y bueno pues llegaron este este por ejemplo este ya lo tenía pero pues este este sí fue de los que dije bueno pues viene viene extra no me hace daño Pet Your Voice el Night Life este es el disco que trae New York City Boy y también es una grabación del año 99 y pues sí este están nuevos eso es lo más interesante están están completamente nuevos estos estos mini discos y a ver vamos a poner esto acá en este lado ahí está y por último llegó una una colección que es de The Art of Noise este disco se llama The Seduction of Claude Debussy o Debussy o como le quieran llamar el pues este es material de 1999 de Art of Noise yo más o menos le perdí la pista Art of Noise por ahí del del 92 93 entonces esto es material nuevo totalmente para mí lo tengo que escuchar con con mucha mucha paciencia mucha calma y bueno pues aquí están los los nuevos integrantes de la familia son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mini discs lo cual por medio serán una hora son 8 o 9 horas de de música para escuchar con calma y y hay unos que les tengo muchas ganas la pregunta siempre es que suena mejor el vinil el CD el mini disc todo tiene un un sonido bien bien interesante ¿no? habrá el que diga el mini disc no suena tan bien como sonaba un vinil y a veces estos comentarios vienen de de leer las especificaciones por el tipo de compresión que hay pero no hay como escucharlos este uno mismo y decidir y si tienen oportunidad nuevamente les los invito a que experimenten con formatos si está dentro de sus posibilidades los mini disc hay por ahí en Mercado Libre sobre todo hay del portátil y esos a veces son muy cómodos ¿no? este a mi me gusta el sonido del mini disc resulta que todos suenan distintos y eso también es algo bien interesante porque puedo tener un disco en todos los formatos y en cada uno suena distinto y bueno pues aquí me estoy dando la oportunidad de comprar cosas que o no tenía o no conocía y pues que mejor que hacerlo en uno de los formatos olvidados para este pues también darle uso a a estas máquinas que repito estas máquinas son son previas a esto que se conoce como la obsolencia programada que esto es que los los aparatos ya vienen con fecha de caducidad estos pues nada más se empolvan se ensucian pero con un buen mantenimiento tratándolos bien pueden durar muchos años y siguen reproduciendo entonces tenemos discos nuevos que voy a escuchar con calma y bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de en vinil hoy versión minidisc yo soy Ricardo Méndez gracias por su sintonía ya saben déjenme sus comentarios aquí en la en la caja y bueno pues tenemos una cita todos los sábados a las 8 de la noche aquí en juegos, juguetes y coleccionables vamos a escuchar música hasta la próxima chau 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 Gracias.